El mejor día de mi vida. Así me gusta. Te mandé ahí un video, no sé si lo vieron, porque me lo mandó un amigo de lo que es los peajes para ir a Mar del Plata. No sé si lo vieron. No lo hemos pasado si estábamos hablando con Eli. Sí, ah, debe ser por eso, por eso me lo envían. No lo hemos pasado, pero si hablamos con Eli de... Es un caos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un caos. Eli me decía que lo comparaban con... Con lo que sería enero. Con enero, lo comparaban con enero. Bueno, eso es lo que está sucediendo en las rutas y... Ahí lo estamos viendo ahora, para aquellos que nos siguen en la radio, es una inmensidad de autos en el peaje. Eso es lo que lleva capital a Mar del Plata, ¿no? Claro, o sea, a la zona de la costa. Bueno, a la costa en sí, claro. A la costa, podés ir de Mar de Tuyo, o sea, podés ir a una ruta y podés terminar en Mar del Plata o donde vayas. Bueno, por muchísimo movimiento... Vas a tener a los mileístas decirte... Sí, que es un éxito. Es un éxito, no hay crisis. Y vas a tener a los opositores decir... No, no, si hay crisis, porque tenés un grupo de personas que es el que tiene poder adquisitivo, que puede moverse, el resto la está pasando mal. Bueno, recién le pregunto a un amigo que tiene un hotel en Carlos Paz y le digo, ¿cómo va? ¿Cómo arranca Semana Santa? Más o menos, dice, tengo el 80% de reserva en el hotel. O sea, somos amigos de otra época, ¿no? Sí. Le digo, pero te quejás con el 80%. Bueno, pero dice, tendremos que tener el 100%. Oh, hermano, bueno. Bueno, ahí estás, ¿ves? Recién hablábamos con la gente de la Cámara de Turismo. Ellos lo califican muy bueno al fin de semana. Para ellos va a ser excelente. Pero ellos lo que te plantean es que es un fin de semana distinto, porque es de seis días y mucha gente se preparó para este. Lo que le va a costar al turismo es de acá en adelante. O sea, el próximo, bueno, el próximo fin de semana largo es en junio recién, pero de ahí en más, en los fines de semana, las salidas cortitas van a costar porque el poder adquisitivo va a quedar bastante golpeado a partir de este fin de semana, ¿no? Mira, yo tengo un concepto que lo comencé a ver en este verano. Yo creo, Nicolás, que ha cambiado la forma de hacer turismo en la Argentina y que los sectores hoteleros y gastronómicos de nuestro país no lo quieren aceptar. A ver. Que es hacer turismo cuatro o cinco días. Volver a tu lugar y después te vas cuatro o cinco días. Te lo planteo en base a familia. Vos cuando tenés hijos y vas a un lugar, llega un momento que los chicos se comienzan a aburrir. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque hoy se ha metido mucho en nuestra vida el celular. Es que yo tengo chicos, es decir, no al celular, ¿cuánto? Dos horas. Sí, sí, te termina ganando, sí. Eso por un lado. Y por otro, van a notar que aquellos que lo puedan hacer, mucha gente se está yendo al exterior porque te cuesta más barato irte al exterior que irte a la falda, a mi pueblo. Bueno, pero Eduardo, a ver... Un vuelo, Nicolás, ida y vuelta desde Buenos Aires a Costa Rica, ida y vuelta, precio final, 400 mil pesos. ¿Con impuestos? Todo, todo. Con impuestos. Bueno, pero a ver, está perfecto el ejemplo que me estás haciendo. Pero yo te voy a una persona, a una familia de acá de La Rioja. Sí. Pongámosle que tiene dos ingresos, ingreso de papá e ingreso de mamá. Los dos trabajan con el sueldo que hoy tiene del gobierno. ¿350 mil cada uno, más o menos? Ponele. Sí, son 300 en realidad. Ponemos 350 mil. Tenés 700 mil de esa familia. ¿Cuánto te gastás para irte, por ejemplo, hagamos un fin de semana... Hagamos Carlos Paz, que es lo que tenemos más cerquita de La Rioja. ¿Cuánto gastás para irte a Carlos Paz un fin de semana, mamá, papá y dos hijos? Y tenés 45, un tanque lleno, ponés que no te muevas mucho, tenés un 70 mil de combustible. Más o menos, 70 mil de combustible, y ponele, si son cuatro días que tenés que pagar hospedaje, si tenés que pagar hospedaje, se te potencia un montón. Porque debes tener por lo menos... El cálculo que hacíamos acá era de 15 mil por persona por día, barato, ¿no? Acá en La Rioja. Allá en Carlos Paz debe estar... ¿Pero por persona? Sí, una cabaña, 15 mil por persona, por día. O sea, vas cuatro personas y por día te cobran 60 mil pesos. Sí. No, me parece que está... ¿Está muy caro? Sí, sí. Ese es el promedio que más o menos me dieron de Chilecito y Villa Unión los chicos. Me parece que para mí está caro eso. Bueno, pongámosle eso, son 60 mil... Hotel Cinco Estrellas. Sí. Hotel Carlos V, en Tucumán. Sí. 30 mil pesos la habitación doble. La doble. Sí, hotel, importante. Bueno, pero está, mira, 15 mil. Está bien, pero vos decís un hotel... Categorizado. Categorizado. Pero pongámosle 15 mil. Tenés 60 por día, hace por 424, 240 mil pesos. Sí. En hospedaje, más los, bueno, 70 de combustible, tenés arriba de 300, 310, 320 y la comida. O sea, que te vas a gastar medio millón de pesos tranquilamente. Sí. Te hace pelota el mes medio millón de pesos gastando cuatro días, ¿no? Después, para recuperarte es bastante difícil. Digo, para una familia con los ingresos de La Rioja. O sea, ya no vas a tener para irte de acá dos fines de semana a dar una vuelta por Chilecito. Eso es lo que plantea la gente de la Cámara de Turismo. Bueno, pero se tienen que adaptar también. Sí, él dice que va a ser... Va a tener que el ingenio aparecer de parte del sector turístico para tratar de llevarte. Obviamente con promociones, ¿no? Con promociones, con algo. Yo hablé, lo saqué en el programa a Alfredo Olmedo, dueño del Hotel Naindo. No lo sé, yo no lo sigo, sincero, no sigo sus cuentas. Pero él me comentó, y después lo he confirmado, ellos están haciendo promociones. Yo te tengo que tratar de vos como familia traerte. Sí, 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 totalmente. Yo tengo que buscar la forma que vos vengas, hacerte una atención por más que te la cobre. Bueno, pero ahí también, ¿sabés qué va a ser importante? Ahí es un conjunto. Va a tener que ser el del hotel, el del restaurante, y vamos a poner Chilecito como ejemplo. El sector turístico de Chilecito, los funcionarios de Chilecito, moverse para tratar de convencer a una familia que está acá en la capital que vaya a pasar el fin de semana ya, ¿no? Sí, nosotros tenemos algo trágico. Hoy es Jueves Santo y cómo me va a hacer hablar. Es Jueves Santo. Nosotros tenemos que definir si queremos seguir siendo pueblo o queremos seguir siendo, en este caso, una provincia. No, no, tenemos que largar, Eduardo, tenemos que largar de alguna manera. Porque si nosotros estamos mirando nuestra economía interna, estamos muertos, Nicolás. El promedio de ingreso por familia, que ayer lo dio a conocer el INDEC en La Rioja, es de 80 mil pesos. O sea, si en tu casa viven cuatro personas, tenés un ingreso promedio de 320 mil pesos. Si viven tres, 8 por 3, 24. Si viven dos, 160 mil. Eso es lo que demarca el INDEC. Que con ese dinero, Nicolás, es imposible hacer nada. Entonces vos tenés que definir qué querés hacer. Entonces vos tenés que tratar de buscar la forma de que nuestra provincia sea atractiva en todo. Y no estoy hablando solamente del gobierno, porque parece que siempre hablo del gobierno, porque también tiene que estar involucrada a la comunidad. Que vos traigas tu grimo y la persona que te pase desde el límite para acá, ya se sienta con ganas de transitar, porque te pasa, o sea, a cualquiera de nosotros nos pasa, que vení, te bajancha a mi casa y te dice, oh, ¿qué quieres? ¿Caralaza? No, no, no. Entonces hay que ponerle un cacho de ganas también. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar muchas cosas. Entre ellos la forma de encarar al turista, ¿sí? En eso estamos totalmente de acuerdo. Eso, pues si no, hoy con los ingresos promedios que tiene la provincia se hace muy difícil. Si en mi pueblo me comentó que este fin de semana se van a poner las pilas con algunas cuestiones para que la gente de Capital vaya. San Agasta está bastante aceitado, bastante. Los invito a que vayan el fin de semana a comer, van a comer de todo. Yo el fin de semana fui, no voy a nombrar el lugar a donde fui, pero mirá que llegué tarde, llegué como a las 3, 3, un poco, después de las 3 de la tarde. ¿Te atendimos bien o no? No, me atendieron bien, sí, sí, sí. ¿Te gustó? O sea, tenés que ir con plata. No, obvio, hay que pagar, obvio, pero sí. No, no lo quería decir tan tan grande, pero hacer turismo tenés que tener dinero. Acá no funcionan los chachos. Los amigos, ¿no? No, no, y los chachos menos, con plata. Sí, totalmente. ¿No te hicieron descuento por mencionar a los Germán? No, no. No, vaya, vaya, no. Sofí me decía, vamos a la casa de Jerba, no, no lo hubiera molestado a esta hora. No, estamos viendo la siesta. Siempre habla algo en el freezer. Bueno, pero a mí me gusta todo esto, porque yo veo que empezamos a hablar de otros temas. Bueno, pero ¿sabés por qué? Digo, hasta Niso, que parece una cuestión tan chiquitita, que a las 3 de la tarde vos vayas a un lugar y tengas una carta. Yo comí una tira de asado. Que a las 3 de la tarde tengas para comer una tira. ¿Ah? ¿La entrada fue? No, no. ¿Algo de las terías? Sí, sí, sí. Ah, los amigos de las terías, si yo te vayas y ponga el dedo, ahí no hay ningún problema. No, en serio, le digo. Ponga el dedo. Ah, no me hubieras avisado antes. No, no hay ningún problema. Pero digo, que a esa hora tengas es muy bueno. Digo, estamos aceitando algunas cosas. Y eso me gustó, me gustó. ¿Querés que te cuente algo de la gastronomía de San Agasta? Yo me apasiono con esto, me encanta. ¿Vos sabés que la gastronomía de San Agasta, que nadie le da bolilla? Mis amigos de la gastronomía, ellos con sábado y domingo pueden compensar el mes. Claro, sí, sí, sí. Entonces le están buscando la forma de que tengamos de lunes a viernes. ¿De alguna manera algún movimiento? Claro, por lo menos el viernes. Por lo menos ese viernes que nos queda a nosotros medio rengo es buscarle la forma. Bueno, una vez yo me acuerdo que cuando fui a un hotel de San Luis, específicamente en Merlo, un hotel que tiene una estructura muy pero muy grande. Yo le decía, a mí me gusta siempre, me gusta saber un poco más de cómo... De chumas. De chumas. ¿Cómo hacen para sobrevivir, digo yo, ustedes con la estructura que tienen? Y él me decía, mira, nosotros con un fin de semana largo al mes nos alcanza para hacer sobrevivir, para pagar el funcionamiento del hotel de todo el mes. Los otros que son fin de semana mucho más tranquilos, más cortitos, los otros ya es, digamos, es ganancia. Pero con un fin de semana bueno al mes, funcionamos. Por eso, lo que buscaba en ese momento el gobierno de San Luis era que mínimamente cada fin de semana tenga algún evento, ¿no? O sea, en mayo... Sí, ya es una agenda. En mayo los motoqueros. En junio la convención de médicos va ahí. En julio la unión de la gente que ve los ovnis. Y así sucesivamente, juntando por lo menos una vez al mes gente de todas partes de la República Argentina para sostener a la economía del turismo de esa zona, ¿no? Claro, nosotros tenemos que hacer cositas para el turismo, ¿no? Para nosotros. Claro. Cosas que nos traigan dinero y que quede, porque se mueve el que vende todo, el pan casero, el que vende los dulces y demás. Y lo que sí, este fin de semana no nos tenemos que enojar si nos paran en la ruta, que hemos hinchado tanto, Nico. Totalmente, sí, 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 sí. Y ahí yo, viniendo del pueblo, hay muchos controles. Está Gendarmería Nacional, también te hace bajar todo como corresponde. Y, bueno, además están los amigos de renta, que, bueno, ya saben cuál es el panorama para todo. Sí, te recuerdan cuánto estás debiendo. Dicen, Germán, vos que sos tan crítico, mira cuánto no debes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya le digo. Ya el lunes voy, ¿viste? Cuando decís el lunes. Pero mira, te marco esto. Para la costa se van a encontrar control de la policía de la provincia. Bien. Control de rentas. Sí, rentas que, como lo contó recién Maxi, lo único que, no es que te quite el auto. No, 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 pero... Te dice, estás debiendo seis meses de patente. Nada más, te lo muestra. Está la Gendarmería. Gendarmería, que Gendarmería, bueno, sí, ahí... Y en la rotón de los pueblos están los inspectores municipales de los departamentos. Bueno, fundamental, lleva licencia de conducir. Luz encendida. Luz encendida, la tarjeta verde del auto. Cinturón. Y el seguro, ¿no? Y el cinturón. El cinturón, bien. Y si son autos para... Lo digo porque siempre lo vi, ¿eh? El auto es para cinco, tienen que ir cinco personas en el auto. Siempre vos contar la cantidad de cinturones que tiene tu auto. Esa es la capacidad que tiene. Bueno, ese es el panorama para este fin de semana que va a estar interesante. Y obviamente nosotros vamos a estar acompañados, pero nosotros tenemos que trabajar. Mirá, Elena, está feliz, contenta. Hable por usted, ¿no? Feliz, contenta. Va a ser un programa Semana Santa. Sí, sí, lo voy a escuchar tranquila desde mi casa. Quédese tranquilo. Saludos para todos. No, hay que decirlo. Mucha gente ha llegado, gracias a Dios, a esta hermosa provincia. Y encima el 101.1 anda bárbaro. Nos podemos acompañar en toda la provincia. Y si van a Chile, el 195.1. También es cierto. Mucha gente, mucha gente. Gracias, querido. Bueno, ya nos vemos de nuevo este fin de semana de vista. Vaya, vaya, vaya. Sacamos fiados. Hay unas facturas, por lo menos. No, se pasa. Gracias al señor Eduardo Germán con su comentario. El hornito santiagueño ahora te ofrece viandas saludables, viandas tradicionales. De lunes a viernes al mediodía únicamente. La mensual sale 50.000 pesos. La tradicional, 55.000. La saludable. ¿Querés hacer tu reserva? 3.84.33.2500. Servicio de delivery. Tiene un costo extra. En el centro, Rosario Vera Peñalosa y Juan Domingo Perón. En el sur, Avenida Matatín de la Fuente, casi circunvalación. El hornito santiagueño. Vamos con la gente. VDA, venta de repuestos y accesorios de autos. Ford, Toyota, Maxion, MWM, Cummins y Perkins. Ahora repuestos Peugeot y Citroën, línea completa. Baterías de motos.